El gabinete eléctrico del gobierno encabezado por el ministro de energía Antonio Almonte informó que la mejoría en el servicio eléctrico comenzará a sentirse en el país en el transcurso de esta noche y mañana viernes con la adición de 260 megavatios inicialmente al sistema de las generadoras Quisqueya 1, Falcondo y Sultana del Este. De igual forma anunciaron que este fin de semana entrará en operación la generadora estrella del mar 3 ingresando 150 megavatios al sistema energético. Eso significa que entre el día de hoy y el sábado debe entrar al sistema cerca de 400 nuevos megavatios. Queremos decir además que entre las medidas tomadas por el gobierno para corregir el tema del déficit estructural o de la insuficiencia estructural de oferta de energía eléctrica del país que heredamos en el 2020, este gobierno también, aparte la licitación de manzanillo y la licitación de urgencia referida, también dispuso y lanzó otra licitación de 800 megavatios que ya está en fase avanzada. Informaron que de las plantas que se encuentran fuera de servicio, la Itavo 1 entró en funcionamiento esta madrugada. Hemos tenido la salida, por ejemplo ayer tuvimos las, teníamos fuera, las plantas de la central número 1 de Punta Catalina que está en mantenimiento programado que entra a finales de este mes, las plantas, las turbinas 4 y 5 y 6 de la central de los minas que entran a principios de la próxima semana. En adición a estas, anoche teníamos fuera la central número 1 del complejo Itavo, que eran 130 megavatios, entró en la madrugada de hoy y teníamos todas estas plantas en conjunto, sumaban unos 700 megas, casi 700 megas fuera. Asimismo, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad precisó que la demanda energética ha superado la generación, por lo que el gobierno ha asumido la responsabilidad de eficientizar el servicio. Nosotros esperamos que este año se adicionen al sistema unos 550 megas. El mismo presidente ha dispuesto que en este país no se vuelva a dar lo que se hacía antes, en los gobiernos pasados, que la gestión de la demanda, apagones programados, en este gobierno no se hace eso. Con relación a las quejas de los usuarios por los hartos precios en la factura, explicaron que el incremento es debido a que ha aumentado el consumo. Para Telenoticias, Paola Mateo.